El Señor no tardes en llegar y la paz al mundo le darás Por tu luz podemos caminar, la noche se vuelve claridad El misterio de un pecado vino a ser una promesa El milagro de la culpa, el mundo la salvación El Señor no tardes en llegar y la paz al mundo le darás Con tu luz podemos caminar, la noche se vuelve claridad En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre de Jesucristo El Señor es en con todos ustedes Bienvenidos hermanos y hermanas a esta celebración en esta mañana que el Señor nos ha regalado Ofrecemos esta misa por la salud de Margarita Cuevas, soledad parada Por el eterno descanso de Benjamín Muñoz Marín, Nicolasa Ureña Mesa Para celebrar estos misterios dignamente en un momentito de silencio Le pedimos perdón al Señor por nuestros pecados Yo confieso Y ante ustedes hermanos he dejado mucho de pensamiento, palabra, obra y opción Por mi culpa, por mi culpa, por mi ángel Por eso ruego a Santa María siempre bien A los ángeles, a los santos A ustedes hermanos que intercedan por mi Ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Señor, ten piedad en nosotros Señor, ten piedad en nosotros Cristo, ten piedad en nosotros Cristo, ten piedad en nosotros Señor, ten piedad en nosotros Señor, ten piedad en nosotros Oremos Señor Dios muéstrate propicio a nuestras súplicas Y concede a quienes están en aflicción El auxilio de tu amor Para que consolados por la presencia de tu Hijo que ya viene No nos manche algún contagio del antiguo pecado Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo que vive y reina contigo En la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Amén Domenas Del libro del profeta Isaías En aquel día En aquel día brotará un renuevo del tronco de Jesús Un vástago florecerá de su raíz Sobre él se posará el Espíritu del Señor Espíritu de sabiduría e inteligencia Espíritu de consejo y fortaleza Espíritu de piedad y temor de Dios No juzgará por apariencias Ni seseterias Sentenciará de oídas Defenderá con justicia al desamparado Y con equidad dará sentencia al pobre Herirá al violento con el lático de su boca Con el sofro de sus labios Matará al impío Será la justicia su ceñidor La fidelidad apretará su cintura Habitará el lobo con el cordero La pantera se echará con el cabrito El novillo y el león pasearán juntos Un muchachito los apacentará La vaca pastará con la osa Y sus crías vivirán juntas El león comerá paja con el buey El niño jugará sobre el agujero de la víbora La criatura meterá la mano en el escondrijo de la serpiente No harán daño ni estrago Por todo mi monte santo Porque así como las aguas colman el mar Así estallina el país de la ciencia del Señor Aquel día la raíz de Jesús se alzará Como bandera de los pueblos La buscarán todas las naciones Y será gloriosa su morada Palabra de Dios Ven Señor Rey de justicia y de paz Ven Señor Rey de justicia y de paz Comunica Señor al Rey tu juicio Y tu justicia al que es Hijo de Reyes Así tu siervo saldrá en defensa de tus pobres Y regirá a tu pueblo justamente Ven Señor Rey de justicia y de paz Florecerá en sus días la justicia Y reinará la paz era tras era De mar a mar se extenderá su reino Y de un extremo al otro de la tierra Ven Señor Rey de justicia y de paz Al débil librará del poderoso Y ayudará al que encuentre sin amparo Se apiadará del desvalido y pobre Y salvará la vida al desdichado Ven Señor Rey de justicia y de paz Que bendigan al Señor eternamente Y tanto como el sol viva su nombre Que Él sea la bendición del mundo entero Y lo aclame en dichoso las naciones Ven Señor Rey de justicia y de paz De pie por favor Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya Ya viene el Señor nuestro Dios Con todo su poder para iluminar los ojos de sus hijos El Señor es según ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquella misma hora Jesús se llenó de júbilo en el Espíritu Santo Y exclamó Yo te alabo Padre Señor del cielo y de la tierra Porque has escondido esas cosas a los sabios y a los entendidos Y las has revelado a la gente sencilla Gracias Padre porque así te ha parecido bien Todo me lo ha entregado mi Padre Y nadie conoce quien es el Hijo sino el Padre Ni quien es el Padre sino el Hijo Y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar Volviéndose a sus discípulos les dijo aparte Dichosos los ojos que ven lo que ustedes ven Porque yo les digo que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que ustedes ven Y no lo vieron Y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron Palabra del Señor Tomen asiento Entonces estamos en la primera semana de cuaresma ¿verdad? Si Si No Están todos dormidos Ya no va Que en el frío Estamos en la primera semana de Adviento Primera semana de Adviento es aplicada a la esperanza Entonces en esta semana estamos invitados a reflexionar Que es lo que anhelamos Que es lo que esperamos Que es lo que soñamos Ojalá no soñen con ganarse la lotería porque no se la van a ganar ¿Ok? Y la primera lectura hoy escuchamos Una descripción hermosa ¿verdad? Cuando no va a haber violencia Donde hasta los animales van a estar en paz Van a estar tranquilos Y en cierta forma todos deseamos Tener vidas tranquilas Llenas de problemas Llenas de situaciones Llenas de El El Ajetreo De todos los días Pero Desgraciadamente Iniciando En nuestras familias Muchas veces En nuestras mismas familias Hay miembros Hay personas Que no desean la paz Que no desean la tranquilidad Cuantas veces escucho sobre todo Acerca de los esposos De los hombres Que viene la esposa y me dice Padre Mi esposo No quiere dejar de tomar Ya le dijimos Ya le comentamos Que es por su bien Pero el sigue tomando Otro Padre Ya hablamos con nuestro hijo O nuestra hija Le decimos Que deje de usar drogas Le decimos Que deje a los amigos Pero no quiere Sigue aferrado Sigue aferrada A seguir ¿Verdad? Haciendo Drogas Ayéndose con los amigos Haciendo disturbios Y así puedo seguir Enumerando muchos ejemplos En los cuales nos damos cuenta Que Iniciando nuestra propia familia Hay Personas Que se Oponen A vivir en paz A vivir tranquilos A vivir En Armonía Entonces Todos anhelamos eso Pero Desgraciadamente No todos Deseamos eso También en nuestra sociedad Si nos vamos de la familia A nuestra sociedad A nuestra ciudad Luego al condado Luego al Estados Unidos Luego en el mundo Vamos a ir viendo Que en todos estos Ámbitos Ámbitos sociales Muchas personas No desean la paz No desean tranquilidad Lo que desean Es todo lo contrario Entonces La primera lectura Nos pone este sueño Y cada uno de nosotros Podemos hacer algo Para que Este Mundo En el cual Hay armonía Lo empecemos a vivir Desde ahora Y cuál es una clave Para Vivir en un mundo Armonioso Bueno Nos la da Jesucristo En el Evangelio La humildad La sencillez El ser El ser agradecidos Que son Cualidades Son cosas Que nuestro mundo No lo menciona mucho Que nuestro mundo No lo ofrece Nos ofrece Todo lo contrario ¿Verdad? Vivimos en el mundo Del yo-yo Yo-yo-yo Y al final Yo No me interesan Los demás Pero Jesús Hoy nos da la clave Para vivir en un mundo De armonía En un mundo De tranquilidad El ser sencillos El ser humildes Y Como el mismo Es El ser Agradecidos Porque cuando somos Agradecidos Especialmente Con Dios También vamos a ser Agradecidos Con los demás Con nuestros papás Con nuestros hermanos Con nuestros hijos Pero Si nos llenamos De orgullo Pero Si solamente pienso En mi mismo ¿Verdad? Va a ser más difícil Vivir en un mundo De alegría En un mundo De tranquilidad En un mundo Con armonía Paz Y tranquilidad Entonces Vamos a seguir Rezando En esta semana Que siempre Esperemos Siempre alelemos Vivir en un mundo Tranquilo En un mundo Lleno de paz Sin perder Nunca La esperanza De este mundo Porque Como le digo No todos Deseamos la paz No todos Deseamos la tranquilidad Amén Amén De pie por favor Oremos confiadamente Por la iglesia Y por todos los hombres Y mujeres A cada petición Contestamos De lo pedimos Señor Por la iglesia Para que el Señor La guarde Oremos Por el mundo Para que Dios Le conceda La paz Oremos Por los que se sienten Solos Para que el Señor Tenga compasión De ellos Oremos Por nosotros Por nosotros Para que el Señor Nos conceda La felicidad Y la paz Oremos Para que Dios Nos dé un día Feliz Oremos Por la salud De Margarita Cuevas Soledad Parada Por el eterno Descanso De Benjamín Muñoz Marín Nicolasa Ureña Mesa Oremos Y en un momentito De silencio Le presentamos Al Señor Nuestras oraciones Necesidades Personales Oremos Escucha Señor La oración De tu familia Y concédenos Los dones Que te hemos pedido Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Tomen asiento Te ofrezco Señor Mi vida Me ofrezco Ante tu altar Te ofrezco Señor Mi todo En este humilde cantar Te ofrezco Todos mis dones Te ofrezco Todo mi amor Te ofrezco Este sacrificio Te ofrezco Todo el dolor Acepta Acepta Lo que yo tengo Es todo Que puedo dar Acepta Señor Mi alma Es tuya Para salvar Te ofrezco Señor Mi vida Me ofrezco Ante tu altar Te ofrezco Te ofrezco Mi todo En este humilde cantar Oremos Oremos hermanos y hermanas Para que este sacrificio Mío Y de ustedes Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso Que te sean agradables Señor Nuestras humildes Súplicas Y ofrendas Y puesto que no tenemos Merecimientos En que apoyarnos Socorranos El poderoso Auxilio De tu benevolencia Por Jesucristo Nuestro Señor El Señor Este con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias Al Señor Nuestro Dios En verdad Es justo Y necesario Nuestro deber Y salvación Darte gracia Siempre Y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno Por Cristo Señor Nuestro Quien al venir Por vez primera En la humildad De nuestra carne Realizó el plan De redención Trazado desde antiguo Y nos abrió El camino De la salvación Eterna Para que cuando Venga de nuevo En la majestad De su gloria Revelando así La plenitud De su obra Podamos recibir Los bienes prometidos Que ahora En vigilante espera Confiamos alcanzar Por eso Con los ángeles Y los arcángeles Con los tronos Y dominaciones Y con todos Los coros celestiales Cantamos sin cesar El himno De tu gloria Santo 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 Es el Señor Dios del universo Quien nos está En el cielo Y la tierra En tu gloria Hosana 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 En el cielo Bendito el que viene En nombre del Señor Hosana En el cielo Hosana 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 En el cielo Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques estos dones Con la efusión de tu espíritu De manera que se conviertan Para nosotros En el cuerpo Y la sangre De Jesucristo Nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado A su pasión Voluntariamente Aceptada Tomo pan Dándote gracias Lo partió Y lo dio a sus discípulos Diciendo Tome Y coman Y coman De él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Señor Dios Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias De nuevo Lo pasó a sus discípulos Diciendo Tomen Y beban Todos De él Porque este es el cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración Mía Este es el sacramento De nuestra fe Así pues Padre Al celebrar ahora El memorial de la muerte Y resurrección De tu Hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz De salvación Y te damos gracias Porque nos haces Dignos de servirte En tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo Y la sangre de Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida por toda la tierra Con el Papa Francisco Nuestro Obispo José Y todos los pastores Que cuidan de tu pueblo Llevan a su perfección Por la caridad Acuérdate también De nuestros hermanos Y hermanas Que se durmieron En la esperanza De la resurrección Y de todos los que han muerto En tu misericordia Admítelos a contemplar La luz De tu rostro Del misericordia De todos nosotros Y así con María La Virgen Madre de Dios Su Esposo San José Los apóstoles Y cuantos Vivieron en tu amistad A través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Libranos de todos los males Señor Y concédenos la paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Señor Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz Les dejo Mi paz Les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz Y la unidad Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Amén La paz del Señor Este siempre Con ustedes En Cristo Nos damos Un saludo De paz La paz La paz La paz Cordero de Dios Que quita El pecado Del mundo Danos la paz Hermanas y hermanos Que la sangre De nuestro Señor Jesucristo Nos guarden Para la vida eterna Amén La paz La paz La paz La paz No sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra. Que viene de Dios, sólo de Dios, dice el Señor. No sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra. Que viene de Dios, sólo de Dios, dice el Señor. Ayúdame Señor, ven ayúdame, yo quiero tener hambre. Hambre de ti, hambre de tu palabra, palabra eterna, yo me deleitaré. Ayúdame Señor, ven ayúdame y aumenta mi esperanza y mi fe. Renuévame Señor, lléname, lléname de amor. Amén. 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 Espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrazo y me uno del todo a ti Señor, no permitas que jamás me aparte de ti Ángeles y serafines, ayudarme a bendecir Ángeles y serafines, ayudarme a bendecir Ángeles y serafines, ayudarme a bendecir Dios te salve María Santa María, Madre de Dios Ruega señora por nosotros los pecadores Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo Oremos Saciados por el alimento que nutre nuestro espíritu Te rogamos Señor, que por nuestra participación en estos misterios Nos enseñes a valorar sabiamente las cosas de la tierra Y a poner nuestro corazón en las del cielo Por Jesucristo nuestro Señor El Señor esté con ustedes Dios Todopoderoso Los bendiga Padre, Hijo y Espíritu Santo Podemos ir en paz a servir a Dios y a nuestros hermanos y hermanas Que pasen bonito día Mientras recorre la vida Tú nunca solo estás Contigo por el camino Santa María va Ven con nosotros a caminar Santa María, ven Ven con nosotros a caminar Santa María, ven 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 Santa María, ven